¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Así! ¡A mis amigos! ¡A mis amigos! ¡A mis amigos! ¡A mis amigos! Queridos amigos, sírvame una copa Queremos borracharme Tantos tenes pentados Queridos amigos, sírvame una copa Quiero borracharme, la cocina en ella El amor y mi amor, que llevo en mi vida Es porque la hice, por tu tinta y la lima El amor y mi amor, que llevo en mi vida Es porque la hice, por tu tinta y la lima Y esa guitarrita Marcos Julio Amarga esa vida, amargo el trabajo Viro más amargo, es vivir solito Amarga esa vida, amargo el trabajo Viro más amargo, es vivir solito Por eso me encuentro, borracho y de luna Cuanto más borracho, más y más me acuerdo Por eso me encuentro, borracho y de luna Cuanto más borracho, más y más me acuerdo Salud Salud maestro Julio Gutiérrez Guardia Padre querido 55 años Cantando en el Perú Salud dice Salud 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 Salud